La Fiscalía del Estado obtuvo sentencia condenatoria de 75 años de prisión en contra de Juan Ariel Hernández Ramos por el delito de secuestro calificado. Esta persona era el segundo en la línea de mando de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del municipio de Allende y proporcionaba información a un grupo delictivo de las actividades que desarrollaban la Corporación Municipal y las demás corporaciones de seguridad estatal y federal. Asimismo, bajaba las instrucciones de la organización criminal a sus subalternos de la Corporación Policiaca. Esta es la tercera sentencia que obtiene el Ministerio Público para hechos ocurridos del mes de marzo del año 2011 en el municipio de Allende, Coahuila. El mes de noviembre del año 2016, el juzgado segundo en materia penal sentenció a Germán Zaragoza Sánchez y Fernando Hernández a 75 y 80 años de prisión por el delito de secuestro agravado. La Fiscalía de Personas Desaparecidas han realizado diversas diligencias logrando acreditar la responsabilidad de 14 personas en el secuestro de 28 víctimas, dando con ello certeza jurídica a familiares de las víctimas, peritos, agentes de investigación criminal y el Ministerio Público. Trabajan en la incorporación de nuevos datos a la averiguación penal con el objetivo de identificar a otros responsables que hayan participado en los hechos de marzo del 2011. Se invita a la población a denunciar toda conducta ilícita a los teléfonos de emergencia 911 y 089. Para RCG Informo, Carlos Hinojosa.